Hola, ¿sufres de depresión, ansiedad, estrés, diabetes, Parkinson, Alzheimer, algún tipo de demencia o pérdida de la memoria? Hoy te vengo a platicar qué es la estimulación magnética transcranial. La estimulación magnética transcranial es una novedosa técnica que utiliza un dispositivo conectado a una bobina, la cual, a través de un gorro que se coloca en el cráneo del paciente, transmite impulsos eléctricos que van a promover un equilibrio en los neurotransmisores, los cuales están asociados a la mayoría de los padecimientos que nos aquejan el día de hoy. Nuestro cerebro es como una computadora que regula todas las funciones corporales. Por tanto, una alternativa a los medicamentos es la estimulación magnética transcranial. En las siguientes videocolumnas estaremos explicando en qué consiste esta novedosa técnica y que puedas saber si eres candidato o candidata. Muchas gracias.